¡Adiós! Plátano por la mañana, plátano al mediodía Si Dios no mete su mano, plátano tres veces al día Yo quiero o aguanto por la mañana, yo quiero o aguanto al mediodía Yo quiero o aguanto a medianoche, yo quiero o aguanto tres veces al día Yo quiero o aguanto por la mañana Yo quiero o aguanto por la mañana, yo quiero o aguanto al mediodía Quiero que siga la rumba, que siga hasta mañana Yo quiero o aguanto a medianoche Ay que bonito María, yo te llevo en mi coche Yo quiero o aguanto tres veces al día Ya no mirá lo que rico y que sabrosito esta mamá Yo quiero o aguanto tres veces al día Tres veces te lo digo, ya te lo digo María ¡Ripo! ¡Ripo! ¡Mmm! ¡Ripo! 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 Gracias por ver el video.